Hola, ¿cómo están? Les saluda nuevamente Yair Poveda, esperando que se encuentren muy bien tratando de hacer crecer sus negocios como lo estamos todos nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema súper relevante para mantener una relación con nuestros clientes y se trata del email marketing. Veamos la presentación. Ok, hablemos de email marketing. Y este video va a ser corto pero conciso. Vamos a tener las que necesitamos. Ok, muchos microempresarios aquí viendo este video porque están tratando de crear su primera campaña de email marketing. Es importante entender que el email marketing es un canal de comunicación directa con nuestro cliente dentro del universo de cosas que nosotros podemos hacer con el marketing digital. Y recuerden que el email marketing existe desde hace muchísimo tiempo. Así que hoy día la competencia es importante. Nosotros tenemos que saber cómo nos podemos diferenciar de nuestra competencia. Ok, soy un microempresario, estoy empezando. No tengo una base de datos, ¿cómo puedo hacer una campaña de email marketing? Es el primer paso. Necesitas empezar a construir esa base de datos. Nunca compremos una base de datos. Una base de datos comprada nos pone o nos expone a muchas situaciones incómodas. Como que cuando subamos esa base de datos a una de las plataformas de envío, nuestra reputación se vaya al piso, posiblemente nos tumben a cuenta porque muchas de estas plataformas se preocupan mucho por mantener también su reputación para sus clientes. Entonces, identifican que estas bases de datos son compradas y lo que hacen es que nos afectan la reputación de la cuenta y nos van a tumbar la cuenta. Una base de datos comprada no sabemos de dónde la consiguieron, cómo consiguieron esa cantidad de emails. No tenemos información sobre eso. Peor aún, a esos clientes ni siquiera les interesa nuestro producto, nuestro servicio, no les interesa ni conocen nuestra empresa. O sea que los pocos emails que vayan a llegar allá no van a funcionar como nosotros esperamos. Y no es culpa del email marketing, es culpa de nuestra gestión. Entonces, entendamos cómo podemos nosotros tener una base de datos. Y con esto quería compartir con ustedes estos proyectos. Este es Jaco García, arte latinoamericano. Es un profesional, venta de arte, Jaco García. Entonces, dentro de su sitio web, digamos que ya ustedes cuentan con un sitio web. Ustedes, dentro del sitio web, ya, por ejemplo, ustedes pueden ver que él habilitó un formulario de registro. Él habilitó este formulario de registro para permitirle a los visitantes poder obtener más información. Estar pendiente de cuando llegan nuevas obras de arte. Están pendientes de cuando crean algún tipo de promoción. Pero él tiene ya esa opción dentro de su sitio web a través de un botón de registro. Pero también, si nosotros refrescamos la página, como ustedes ven aquí, estoy refrescando la página. Luego de un tiempo de la navegación, el formulario se muestra automáticamente. Entonces, tenemos varias opciones en esto. Ser un poco más intensivos con esto, o intensos con el tema del formulario. O ponerlo como opcional dentro de un botón. Ok, tengo otro ejemplo. No quiero mostrarles tanto ejemplo, porque si no, se alarga muchísimo el video. Entonces, tenemos otro proyecto que es darle más a tu vida. A señora Jennifer Vázquez, Slice Coach. Y aquí ya tiene un call to action de WhatsApp. Súper recomendado, rápido. Y también, al finalizar el sitio web, ustedes pueden ver que tiene un formulario también, un pequeño formulario. No son muchos campos donde solamente colocando el correo electrónico ya la persona se puede suscribir. Obviamente, el tipo de segmentación que ella puede obtener utilizando este formulario, solo correo electrónico, es más bien para una comunicación institucional con esas personas. No es algo muy segmentado al inicio, pero ya tiene el primer paso, que es tener la cuenta de correo electrónico de las personas. Entonces, evidentemente, lo que quiere o lo que busca el proyecto es conectar primeramente con el cliente y ya luego empezar a tener una relación. donde podemos motivar a ese cliente a darnos el resto de información y tener una base de datos un poco más robusta que podamos segmentar y empezar a hacer otro tipo de campaña. Entonces, volvamos a la presentación. Ya vimos el tema de la base de datos, nunca compren. Ah, si no tienen un sitio web que tal vez pueda ser su preocupación, no tienen el presupuesto para ser un sitio web. Ustedes ya de repente tienen una página de Facebook. Tienen que tener alguna página de Facebook de su negocio. Y en Facebook, ustedes también pueden correr campaña de Facebook Ads, donde hay una campaña, un tipo de campaña que es generar clientes potenciales. En este tipo de campañas, Facebook les da un formulario y les pide qué campos son los que quieren colocar dentro del formulario para que las personas puedan ingresar la información y después ustedes podrán descargar esa información en un Excel y entonces subirla a una plataforma de envío de correo electrónico. Esa es una muy buena opción si actualmente no cuentan con una página web que les permita hacer todas estas estrategias de obtener base de datos y contenido. Pasemos al siguiente punto que es la segmentación. Una vez que tenemos esta base de datos, tenemos que ser cuidadosos con esta base de datos, cuidadosos con la información que esas personas nos están brindando muy responsablemente, pero también tenemos que ir tratando de ampliarla, tratando de segmentarla. Si tenemos una página web de venta de ropa, tal vez tenemos ropa de hombre, ropa de mujer, ropa de niños. Entonces tenemos que entender muy bien a quién le vamos a crear una promoción. Tal vez no incluir a todas las personas, porque sabemos que tenemos a una mujer que nos compra mucha ropa de niños. Ella posiblemente sea que ya esté segmentada para ese tipo de campañas de cuando es promoción de niños. Igual cuando es promoción de ropa de mujer, tal vez para el día del padre, si esa segmentación de mujeres dentro de nuestra base de datos les funcione esa promoción. Pero si es una ropa exclusiva para hombres, tal vez nosotros podamos crear una campaña que nos dé mejores resultados si la segmentamos solo para hombres. Entonces la segmentación siempre que tiene que estar en la mente de nosotros desde el inicio, desde que empezamos a crear esa base de datos, tiene que estar la segmentación en nuestra mente. Entonces, ¿cuáles son nuestras ventajas competitivas? Existe mucha competencia. En el tema de base de datos y de email marketing existe muchísima competencia. Hay gente que envía correos diariamente, hay gente que envía correos semanal, otros mensualmente. Existe mucha competencia. Entonces tratemos de entender ese panorama que tenemos alrededor de nuestro producto o de nuestro servicio y cómo nosotros nos podemos diferenciar por algo. Siempre hay algo que podemos encontrar que nos diferencie de la competencia. Siempre hay algo. Es simplemente cuestión de sentarse, analizar, ver la información y encontrar ese factor que nos diferencia de la competencia. Eso nos lleva a los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos por los cuales nosotros queremos desplegar o realizar campañas de email marketing? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué queremos que las personas hagan cuando les llegue ese correo? Tenemos que agregar call to actions. Tenemos que agregar cierta información que nos ayude a cumplir con esos objetivos y empezar a tener un retorno de todo ese esfuerzo que estamos haciendo para conseguir la base de datos, segmentarla y que eso nos lleve a generar más ventas. Entonces tenemos que tener en cuenta los objetivos. Los objetivos son los que nos ayudan a medir cómo lo estamos haciendo y si nuestra estrategia está funcionando correctamente. Otra cosa que les quería hablar es que cuando ya tenemos nuestra base de datos, ya tenemos nuestra base de datos segmentada, tenemos objetivos, ya nos podemos diferenciar de nuestros clientes, sabemos cómo podemos comunicarnos con él, tenemos un análisis, por ejemplo, de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades, ya sabemos cómo vamos a crear nuestra campaña, tenemos que tomar en cuenta también qué tipo de correo vamos a tener. Hay diferentes tipos de correo, ustedes los pueden buscar en Google y le van a salir un montón. Correo de activación, correo de seguimiento, correo de... Mira, lo que pasa es que me dejaste este producto en el carrito de compra y al final no se finalizó la compra. Si te interesa, tenemos alguna promoción del 20% adicional, tratando de que la persona genere una conversión rápidamente desde nuestra campaña de email. También podemos realizar una campaña a esas personas que tienen más de seis meses que no visitan el sitio web a ver si todavía está activo ese correo electrónico para tratar de mantener nuestra base de datos lo más depuradita, limpia y súper efectiva posible. No podemos tener o no nos sirve mucho tener tantas cuentas de correo electrónico que no generan o no responden o nunca abren nuestro email. Tenemos que saber que esas cuentas de correo eventualmente es mejor retirarlas de nuestra base de datos para que nuestra campaña sea lo más efectiva posible. Entonces, aquí quería compartirles que todo esto lo que estamos haciendo, al final lo que nosotros buscamos, hay muchas plataformas. Está SendGrid, está MailChimp. MailChimp la utilizan muchísimo, se integra muy bien con plataformas como WordPress. Si ustedes están utilizando o ya tienen la base de datos en algún tipo de documento en Excel, en ambas plataformas les permite subir esa base de datos al sistema y empezar a hacer campañas. Entonces, veamos un ejemplo de cuando nosotros ya tenemos todo este recorrido y finalmente mandamos nuestras campañas de email, es importante hacer pruebas. Hacer pruebas antes del envío, o sea que la plataforma nos permita mandarnos correos de prueba a diferentes emails, puede ser uno de Gmail, uno de Hotmail, uno corporativo, a ver si nuestro email, el que estamos armando o nuestro arte, nuestro diseño, está bien, se muestra perfectamente en todas las interfaces. Recuerden que ahora como todas las personas, la mayoría, ve toda la información desde su celular, tenemos que tener esto en mente también al momento de crear nuestro email o nuestro diseño de email. Muchas de estas plataformas como SendGrid ya tienen plantillas predeterminadas que nosotros podemos utilizar y nos facilitan muchísimo esta parte de tener que manejar nuestro email, que sea responsive y demás. Entonces, ya tenemos todo eso, lanzamos una campaña, hicimos las pruebas, hicimos pruebas también lo que se le dice el testing A a B, mostramos dos artes diferentes, mostramos dos subjects diferentes y vemos cuál nos da mejores resultados y finalmente lanzamos la campaña final. ¿Qué sigue? Ver los resultados, medir, necesitamos medir la información, ver si lo que estamos haciendo está generando algún resultado con nuestros clientes. Muchas de estas plataformas le van a decir, por ejemplo, cuántos se enviaron, cuántas aperturas únicas hubo de ese email, cuántas personas están dándole unsubscribe. Es muy importante que siempre incluamos esto, porque hay personas que van a quererse dar de baja de nuestras bases de datos. Entonces, es bueno y prudente colocar que las personas puedan hacer esto, pero también nos sirve a nosotros de que si estamos viendo que estamos haciendo campañas y mucha gente está dándole unsubscribe a las campañas, estamos hablando de un volumen muy alto, entonces tal vez es algo que estamos haciendo mal. No estamos comunicando algo mal, porque es raro que una persona que ya previamente nos haya dado autorización para recibir información sobre nosotros, nuestro producto o nuestros servicios, les estén dando de baja y les estén dando unsubscribe. Entonces, por ahí hay que ver en realidad qué está pasando y por eso es muy importante no olvidarse una vez que envían la campaña del trabajo no termina. Lo que viene ahora es analizar la información para mejorar las campañas que vamos a hacer posteriormente. Entonces, se los dejo hasta acá, no quería hacer un video muy largo, pero creo que sí se fue un poquito largo. Espero que sigan en bien de salud. Siempre vamos a tratar de subir información que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Si tienen algún comentario, ahí está la caja abajo para dejar sus comentarios. Suscríbanse al canal para estar recibiendo información actualizada. Recuerden que todos los jueves también tenemos un evento que se llama Style Leading, que pueden participar, son en vivo a través del canal de YouTube y ahí vamos a hacer competencias, van a poder conocer a muchas personas, muchos profesionales del diseño y del desarrollo web que pueden hacerle los artes para sus campañas de email marketing y lo van a poder ver haciendo código en vivo. O sea, es una mecánica súper interesante. Si quieren buscar más información en el canal, ya están videos en off-live donde van a poder ver esos eventos, la verdad que se ponen muy, muy buenos. Es una cuestión muy interesante. Y van a poder ver cómo las personas trabajan en vivo y bajo presión contra el tiempo y demás. Entonces, sin más, me despido esperando que se encuentren muy bien y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, chao.